A Llamazares todo le viene porque confía demasiado en los clásicos. Es que cuando los bancos llegaron a la quiebra, Izquierda Unida ya estaba allí. Por las batas blancas, hasta parece que tiene que llevar al lado a dos ATS. Su millón de votantes no valió un grupo parlamentario, ni el dineral que dan por conseguirlo. Con los buenos ratos que Llamazares pasó en el Parlamento, oyendo hablar a Joan Herrera, fíjense, abajo, a la izquierda de su pantalla, como empieza escuchando, claro. Hasta que la cabeza se le va desenroscando, hacia la derecha, es curioso. Y llega el momento en el que no puede soportarlo más. Solo resucita para salvar la Rosa, que visto que Herrera no la mata del tedio, la iba a matar a golpes. Llamazares ya le mira como diciendo, y a ti no te quitan la palabra. Porque Llamazares se ha dejado el alma en la palabra. No va a ganar las próximas elecciones. Yo creo que la disyuntiva es... Y terminar llamando al voto joven. No hay ninguna razón para que si hay un programa de cambio, no haya ministros de Izquierda Unida. Hay una, el fondo de armario. Por lo pronto, el ministro de Trabajo de Izquierda Unida no iría vestido de armario. Salud y república, compañeras y compañeros. Bueno, Llamazares sabe ser fino cuando toca. Y es también inaceptable que algunos pretendan lavarse la cara en Bilbado. ¿Habrá sido este el peor año de su vida? Un año en el que hasta los que le apoyan, como Rosa Aguilar, parecieron estar pendientes de otra cosa. Virgencita, que me quede como estoy. Ya, hace poco le pedimos que nos cantara un algo. Y no le salió la internacional. Asturias, si yo pudiera, si yo pudiera cantarte. Porque todo puede fallar. Pero la tierra de uno, no. Ha sido un buen protagonista de la tira. Y negra... Gracias.